Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa 7 del Rally Dakar 2023. Bueno, como sabemos, Yacet Al-Rají fue el ganador de esta séptima etapa con un calmado nacer a la tilla y nuevos problemas para la marca Audi. Bueno, como sabemos, el piloto Catari no comete ningún riego y continúa manteniendo su gran ventaja en la clasificación general y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la etapa número 7 fue un especial de 333 kilómetros cronometrados que movió a los pilotos desde las ciudades Riyadh hasta Al-Duguanimi, etapa la cual estaba prevista para disputarse en la etapa número 8, pero que tuvo que ser modificada por las fuertes condiciones climatológicas y una especial marcada por los incidentes de hace un día de los coches de la marca Audi. Bueno, como sabemos, la jornada número 7 estaba marcada por el grave accidente que vivieron durante la especial de hace un día los coches Audi del madrileño Carlos Sainz Senamor y el francés Stefan Peterhansel, teniendo el segundo de ellos que abandonar y Sainz sigue pero con 28 horas de penalización y esto dejaba a Ekström como el único de los vehículos de Audi capaz de pelear por más este Dakar y con Nasser Alatia siendo líder a la general que posee una ventaja de más de una hora y ya se está encaminando precisamente a su quinto título y bueno, con Sainz Senamor sin embargo el ganador del día de hoy fue el piloto saudí Yased Al-Rají, bueno, el corredor saudí tuvo un buen ritmo durante toda la jornada y con el incidente que sufrió Ekström antes de llegar al quinto punto marcado hizo mucho más sencillo su camino hacia el triunfo y bueno, porque si por segundo día consecutivo Audi tuvo otra pesadilla el día, hace un día fue la debacle de la marca de los cuatro aros en este rally Dakar 2023 y hoy día Ekström, el único piloto que quedaba de la automotriz de los cuatro aros para poder pelear por el podio de la general sufrió una rotura en la suspensión bastante similar en la jornada 3 del madrileño Sainz y perdió muchísimo tiempo y bueno, el matador que va a continuar compitiendo en este Dakar a pesar de las 28 horas y 45 minutos que tiene penalización que acumula luego del día de ayer paró para ayudar a reparar su automóvil y no pudo ser esta vez pero Carlos continuará para buscar más victoria de etapa en lo que queda de este rally Dakar y bueno, el lituano Sala logró superar a Chicheri que venía haciendo buenos tiempos en los recientes kilómetros para quedar en la segunda plaza y la Tegan, el otro de los Toyota fue capaz de recuperar tiempo la general a nacer a la tía puesto que este no buscó arriesgarse por toda la etapa y bueno, esta versión 20-23 del rally Dakar está más que de cara para nacer a la tía que ya lo ganó el año anterior y sobre el mismo sería quien pueda perder este rally Dakar y por eso mismo el piloto Katari no buscó arriesgarse quedando a casi 20 minutos al mejor tiempo pero siendo más que suficiente aquel ritmo para mantener el primer puesto de la clasificación general con mucha ventaja y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao